Música Buenas gente, bienvenidos al vídeo de hoy un vídeo bastante especial ya que hemos ido a Portaventura como habéis visto tanto en la miniatura como en el título del vídeo y en la descripción, todo Portaventura Portaventura, Portaventura, incluso en Instagram publicación, Portaventura, la publicación será esta si, tenemos que trabajar y hacerla bueno gente espero que os guste el vídeo porque hicimos mucho rato haciendo cola pero merece la pena así que de mejor manera que un dentro bueno gente, ya hemos llegado a Portaventura ya tenemos las maravillosas entradas tenemos las jodidas entradas y ya vamos a entrar, nos hemos separado del grupo, alias Padres Solos y nada, pues ahora vamos para adentro y a ver que surge espero que nos dejen entrar lo todo y de maravilla nos vemos cuando haya algo interesante tengo reloj, bueno, ya hemos pasado por el segurata que solo ha revisado a SWS yo le he dicho le he dicho atención los bolsillos y no, ha sudado de mi así que nada ahora vamos a pasar ticket y para adentro del parque bueno gente, entrada pasada como habréis visto en el clip ha sido bastante rápido y la verdad es que ya estamos dentro y a disfrutar de todo y dentro de pronto la primera atracción bueno gente, pues primera atracción atracción de agua los rápidos ahora les dejo por aquí un pequeño vídeo de dos segundos de lo que es bueno gente ya estamos primera atracción yo con el móvil el loco que estoy con la GoPro voy a pasar de lado y así vosotros me veis a la GoPro y a él en el móvil pero es que son perros ay joder ay joder vamos a salir en la foto con la cámara los dos ay bueno sudamos dime me las como todas ay joder ay joder ay joder ay joder ay joder ¿y este 360 con el fuego? ah paga que entró en galería ay joder ay joder ay joder ay joder ay joder ay joder voy a grabar delante que vi la tela joder 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 ay joder ay joder ah me toca me la como quiera ah me he tocado en mi cuerpo joder 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 bueno gente estamos a punto de entrar en la atracción de Uncharted la nueva yo no sé cómo es él se ve que algo sabe pero bueno quien le tenga miedo a morir que no nazca vamos ya joder 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 P Opagaos jätte Joder y tengo alzheimer me alegro joder 3, 2, 1, a chuparla, venga, a la escuela Vaya Piazzi, las en ahí abajo, eh 2, venga, aire Vaya Piazzi, las en la escuela 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 Vaya Piazzi Vaya Piazzi, las en la escuela 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 Vaya Piazzi Vaya Piazzi, las en la escuela 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 Pues no funciona Ah, pues yo me he traído jabón y todo pensando que no me iba a haber nada Pues... Pues chapamos la puerta Dime, por favor, que esto es ñeverita No tiene nada Dime, dime, dime Para dejar el agua Anda Ay, c***, la caja fuerte Qué guapo Sube, 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 sube No podemos salir del c*** de armario ¿Cómo que no? No Bueno gente, espero que os haya gustado este Maravilla de vídeo que hemos hecho Sobre donde hemos hecho el vídeo, si fuese Porta Aventura Wuhuuu, pues nada, hemos dado la intro Y la otro a la vez, que somos así de especiales Después de seguir en el segundo día Pero bueno, hasta el próximo vídeo Wuhuuu